...y entrar por Fundeb para lograr el objetivo de la acción de hoy, que es forzar la negociación con el sindicato. Entonces, le dejo las palabras al secretario general de la Fundeca, Luis Chavarría, para dar un mensaje de solidaridad. Bueno, compañeros, yo quisiera llamar a los dirigentes de sindicatos que han estado presentes todos estos días acá y además los que el día de hoy también han resuelto venir a apoyar este movimiento. Tal vez a llamar a Gilberto, delante, a los compañeros de organizaciones de la caja que están acá, a los compañeros del sindeo, a otros compañeros para que demos algunos cortos mensajes antes de retirarnos para la rectoría el día de hoy. Así es que a esos compañeros que están acá y que nos acompañan, los llamamos acá a la mesa principal, aunque no hay mesa, para que les dirijan un mensaje de solidaridad y de apoyo a este movimiento. Vamos a darle la palabra entonces al compañero Gilberto Cascante, coordinador de los movimientos sociales. Buenos días compañeros y compañeras, la Asociación Nacional de Educadores dice presente a este movimiento. Los educadores estamos aquí acompañándolos, no vamos a permitir que privaticen la salud de este país. Pero también en representación del movimiento sindical y social, es importante que sepan que hay compañeros que aunque hoy no están aquí, están con nosotros. No vamos a permitir que Jensen siga cerrando la puerta al diálogo. Tenemos, si es necesario votar esa puerta, la vamos a votar. Pero tiene que abrirla al diálogo. No podemos continuar. Compañeros, está en juego la salud de las familias costarricenses. Esto es una lucha de todos y es el pueblo de Costa Rica el que no ha comprendido que vamos a hacer un año nefasto, que es un año electoral. Y si ese año no tomamos una buena decisión, vamos a comer exactamente de lo mismo. Muchas gracias compañeros y que Dios los bendiga. Compañero José Luis del Sintrajap, por favor que nos venga a dar un mensaje de solidaridad. Sintrajap ha estado también en apoyo a este movimiento. Buenos días compañeras y buenos días compañeros. Como dice el compañero Luis Chavarría, aquí estamos. Los trabajadores portuarios, las trabajadoras portuarias, venimos desde Limón, hoy desde los puertos de Limón y Moín, a manifestar una vez más nuestra solidaridad, nuestro contundente rechazo a la privatización de la salud, a la privatización de los cebaris, al primer paso nefasto en el proceso de privatización de la salud pública, protegido por el artículo 73 de la Constitución Política. La concesión de los cebaris es el primer paso para iniciar la nefasta y oscura carrera de la privatización de la salud en este país. Una salud que es de carácter universal y sin distingos de acceso universal para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Ayer, sin Trajab, el Sindicato de Trabajadoras de Javdeva y Afines Portuarios tomó la decisión por medio de su junta directiva de mandar una pequeña delegación hoy a este acto. Pero también en el acuerdo decidimos paralizar los muelles en el momento en que otros sindicatos del bloque social y sindical decidan hacer huelga en sus centros de trabajo. Repito, en el momento en que otro sindicato, al menos un sindicato más, decida paralizar el 100% de sus labores, Sintra Javdeva va a hacer huelga total de labores en los puertos de Limón y de Moín. Fue un acuerdo firme tomado ayer. No a los fallecanos, hay que defender la salud, hay que defender la educación, hay que defender el patrimonio nacional, hay que defender la soberanía nacional. No a la corrupción, no a los chorizos que se esconden en los procesos de privatización y de concesión. No al desmantelamiento del Estado costarricense. Ni un paso atrás, compañeras valientes, compañeros valientes. Aquí estamos los trabajadores portuarios, aquí estamos las trabajadoras portuarias y decimos presente, ayer, hoy y mañana. Ni un paso atrás ni adelante, compañeras y compañeros. Bueno, compañeros y compañeras, a nombre del sindicato INTEQ, como lo hemos esternado hasta ayer y hasta hoy, seguiremos y más de lo que dura este movimiento, seguiremos apoyándonos a ustedes. Hemos estado haciendo una labor en las clínicas periféricas del nivel central y al día de hoy, al menos, logramos que se sumara una vez más la farmacia de la clínica Carlos Durán y el laboratorio clínico de la Carlos Durán, que ya están sintiendo el peso del recargo de funciones de lo que ha venido realizando la CABA. Tenemos que decir que un rector neoliberal no puede prohibirnos a nosotros venir a brindarle el apoyo a todos y todos los trabajadores del país que hoy están en huelga. Este rector que ha dicho que saque al movimiento sindical de esta universidad, a quien deberíamos de sacar es a él por neoliberal, porque prácticamente está jugando el mismo papel del gobierno de Laura Chinchilla y también de las altas autoridades de la CABA costavicense del Seguro Social. No debemos de dejarnos intimidar con la actitud de este rector. Esta universidad es pública y debemos de exigir que el papel del debate y la reflexión de un punto tan importante como lo es la CABA costavicense del Seguro Social se haga dentro de los premios de esta universidad. No puede enseñar el señor rector a venir a imponernos la política de su partido liberacionista que quiere venir a privatizar este movimiento, a privatizar la salud de todos los costavicenses. Nosotros denunciamos hoy que se están gastando más de 71 mil millones de colores en compra de servicios privados y se va a gastar mucho más si no logramos revertir esa política neoliberal de liberación nacional y de los altos jerarcas de las instituciones públicas. Por eso, compañeros y compañeras de los PAIS, compañeros y compañeras dirigentes sindicales y de organizaciones que nos acompañan, estaremos hoy, mañana y siempre, siempre con ustedes siempre y cuando nosotros no vayamos a deponer este movimiento hasta que no se llegue a una negociación.